El vendedor de espejitos se mueve por debajo del agua, pretende influir en el ánimo del senador Toño Martín del Campo, a quien asesora para lograr sacar raja de la decisión que se tome en torno a la nueva modalidad que deberá privar en la prestación del servicio de agua potable a partir del próximo mes de octubre. Ricardo de Alba Obregón quiere meter mano en este delicadísimo tema, a pesar que sobre él fueron enderezados en dos procesos penales por la venta fraudulenta de terrenos de gobierno del Estado, que de acuerdo al expediente 168-2013, generaron durante el gobierno de Luis Armando Reynoso un quebranto de 17 millones de pesos a las finanzas de la entidad, hechos que llevaron a su detención en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el juzgado primero penal debido a la venta sobreprecio de terrenos del Instituto de Vivienda, lo que derivó en su responsabilidad por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento, según consignó el diario local LJA en su edición del 2 de agosto de 2013. Junto a él, aparece como presunto corresponsable de dichos delitos una persona de nombre Jaime Santos Landín, entre otros ex funcionarios públicos que debieron incluso rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación. Adicionalmente, durante muchos años, Ricardo de Alba ha logrado que una administración tras otra le compre proyectos que el tiempo ha demostrado estaban mal planteados o eran irrealizables y en los que solo él ganó. Hoy habla al oído de Toño Martín del Campo para sugerirle la que dice es la mejor solución para el servicio de agua potable. Cuidado, estamos ante el peligro de otros 30 años de pésimo servicio. Y eso, no hay pueblo que lo aguante.